2, 2 y 2 Entonces, ¿por qué escogiste 2, 2 y 2? Para que quita tibujos O sea, sin importar que estos se fueran al matadero Entonces, ¿cuántas ovejas se van al matadero al día? 2 más, 2 menos Saca las preguntas Bueno Entonces ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa en un criadero de ovejas? ¿Regularmente qué le hacen a la oveja? Pues depende del criadero Pero más o menos tengo la idea ¿Y qué hacen más o menos? Pues esquilarla Es que aquí lo que le digo depende del criadero Porque pues Mi abuela tenía ovejas Y pues les daba comida Lo que les sobraba Y las esquilaba a ella manualmente Pero pues hay criaderos Que las tienen mucho más, no sé Apeñuscadas Y las tratan más mal Entonces depende ¿Sabes qué pasa también con algunas ovejas que les esquilan en ciertos criaderos? Eh, no Ok Pues Que más o menos Por la Como que en la empresa no pagan por tiempo Sino por volumen Las terminan matando para sacar más lana Ya no les importa Eh, ¿sabes qué pasa O sea, con la oveja Entre el esquilador y la oveja ¿Cómo se trata entre ellos dos? Eh, no No Eh, bueno Entonces Eh, ¿sabes qué pasa cuando la oveja está muy bien? Hacemos que la maten también Sí Vamos a ver Eh ¿Sabes qué pasa cuando Bueno, como nos estamos hablando De que ya habías visto Que hay ciertos criaderos Que tienen mucha población de ovejas ¿Sabes qué pasa cuando hay mucha Como Población? Sobre población Pues me imagino que Mata a alguna esta fe Pero no has visto O sea, qué hacen ahí No, la verdad no he visto Pero pues me imagino O sea O las vende También podría ser Eh ¿Qué pasa si una oveja Ya no produce El mismo nivel del ano? Voy a asumir Que también la mato Es que ya Es que ya Todo Y bueno ya después de haber visto la actividad Y saber más o menos Cuál sería el fin de las ovejas A dónde la terminarías mandando O sea Cambiarías un poquito como el orden O O sea, no te gustaría Poner más ovejas en libertad Que pudieran ser libres Digamos poner dos más allá Y dejar una a cada una Pues sí me gustaría Pero No lo veo como algo que vaya a pasar Y Tristemente para los animales La carne sabe muy rico Listo Perfecto Muchísimas gracias Y Solo desactivas Esta es primera tela Hospital Hospital Sí, este es puro uniforme de enfermero Y no sé si Listo Esto es más como No sé Como una cobija muy delgada Pero como esas cobijas viejas Ajá Pero ¿Qué te hace sentir? Como la sensación Como tal vez Es fría Es escálida Es gruesa Es Por eso O sea Estaba pudiendo decir Como una servieta Mantén el puro Es muy gruesa Para hacer eso Y al mismo tiempo Se siente como muy delgada Para hacer una cobija grande Y como de una colcha O algo Entonces pues por eso Como algo en la mitad Ya Y esta Esto que es Material de pantalones De baño ¿Listo? Pero ¿Para qué sentís Con la sensación Que te da Entonces Lía Niñito Es ligera Cómoda No cómoda Áspera Pues No es que sea suave Pero tampoco es áspera Es como un punto muy medio Como casual Es como Así lo sé Listo ¿Y esta última? Esta es lana ¿Esta es lana? ¿Por qué sabes que es lana? Porque tengo una mochila De este mismo material Que la Pues generalmente La cargó bastante La cargó bastante Pero pues ¿Y qué te hace sentir? ¿A qué te recuerda? A mi abuelita ¿A mi abuelita? Sí Ella cuidaba sus ovejitas Pero Y pues a ella le encanta tejer Y todo Hacen buenas ronas Muy buenas ronas ¿Y qué tan bueno es un material? Pues Para lo que uno necesita Generalmente Es porque son ronas Y eso es bueno Es resistente Es cálido De pronto es un poquito áspero Para el tacto de muchos Pero También Me parece que es Un buen material Listo De lana Pero la vaina es que le ponen acrílicos Y le ponen como ya lo combinan Con materiales sintéticos Entonces como que se pierde Entonces no está Sí Porque obviamente se siente diferente Digamos Por eso no te diste cuenta Que sí Sí No O sea Se siente muy De otra manera Bueno Entre esos materiales Que te pasamos ¿Cuál es cogerías? ¿Para qué? Digamos Como para usar Y protegerte El frío Regularmente La lana Claro ¿Y por qué se cubriría la lana? Porque es gruesa Es cálida Es Entonces a mí Se me hace cómodo Te hace como Un sentimiento Como de añorar O sea Que da como Especie de como De ¿Qué se llama Ese sentimiento? ¿No es para el día? ¿No es para el día? Pues sí Es Es algo muy Tradicional del país Entonces algo que está Como en el imaginario De todo Es como la ruana La lana Algo del campo Algo tradicional Digamos Ya que viste Las telas ¿Cuál utilizarías? ¿Para qué? Pues Esto la verdad No sé Para qué lo usaría No le consigo Uso La lana Pues para hacer Ranas Covijas Usos Vainas así Como grandes Para proteger El frío Esto Podría ser Un mantel Podría ser Un mantel El azul El azul Si es Traje enfermero Si eso si Y más el color Ya Ya no Si no No inspira mucho más Ya Listo Ahí hay dos sacos Entonces Tienes que contarnos La historia De cada uno Que te imaginas Cómo O sea Cómo surgió Desde que Trasquilaron a la oveja En dónde la trasquilaron Cómo la trataron Todo Pues a ver Esto dice que Se fue hecho en Italia Pero la marca No suena a una marca italiana Probablemente la hicieron en Italia Después la mandaron Para algún otro lugar de Europa Por el nombre de la marca Voy a subir que Inglaterra O quién sabe Por ejemplo También se la mandaron A los gringos La oveja posiblemente Era de las granjas Que tienen allá O de las vainas que tienen allá Que en Italia Si no estoy mal Producen lana de huella Quién sabe Qué habrá sido La vida de esa pobre viejita Hoy en día Probablemente Ya estará más muerta Que quién sabe qué Pero sí O sea Sumo que el saquito Se lo hicieron en Italia Se movió a algún otro país Y allá Alguien lo compró En una tienda No sé Muy nuevo tampoco Pero pues no creo Que haya pasado Por muchas manos Porque no se había usado Entonces pues diría yo eso Listo ¿Y lo del otro? Este otro Uy este sí no tiene marcas Pero son muy interesantes Pues es como el mismo diseño Me atrevería a decir Que son la misma marca Entonces me atrevería a decir Que es casi la misma historia Pero pues obviamente A este le tienen que echar Más colorantes Para conseguir un color Un poquito más fuerte Y pues más cosas No sé si eso afecta En el precio O algo Pero pues asumo Que se afecta En la gente que la compra Porque pues no Todo el mundo se pone esto Pero si hay mucho más Que se pone esto Increíble Listo Listo Lo comparado ¿No? Y o sea ¿Cuál es el punto? Ahí estás ¿Cuál es el punto? ¿No hay que comparar Las landas? ¿No hay que comparar? Pues no Ya lo dije Ah bueno Listo Grabando Bueno Entonces nosotros somos Estudiantes de los Andes Y estamos trabajando Con el tema de las landas Entonces para eso Te vamos a mostrar Un proyecto Una actividad Que hemos realizado Para que nos des Como tu opinión Bueno Entonces Para eso te vamos a presentar Tres escenarios Entonces uno Que es las ovejas Como libres Muy buenos Este en un criadero Donde las esquilan Esa Las también Sí Y en el matadero Ya muy bien Entonces para eso Te vamos a dar Seis ovejas Y Las puedes organizar Donde quieras La única condición Es que debe haber Una oveja Por lo menos En cada escenario Entonces Ponerla Seis Tengo que repartir Dense las tres Sí Como quieras Solamente que tiene que haber Una cada una Por lo menos Ah pues suena igual ¿No? Bueno Entonces ahora Cuéntanos ¿Por qué las organizaste así? Porque esta Nos da más lana Para los sacos Para los astres Para la ropa De uno Le acalora bastante Y es muy sabrosa Bueno Esa otra La están Quitando De la De la lana Tienen que Pelarla toda ¿Sí? Tienen que pelarla Y tienen que Estar pendientes Del arreglo Quitarle la La lana Y Estar pendientes De las ovejas Bueno A este otro Ya está Muertos ¿Por qué pusiste dos a cabo? De mí se las puse Como así Es mejor porque están Indicando el cuerpo De la oveja Donde ya fue sacrificada Está muerta Entonces ya está de comer ¿Sí? ¿Y si te damos Una oportunidad De distribuirlas Otra vez ¿Las dejarías así O las cambiarías? Porque aquí Estas dos ovejas Sí Se mueren Sí Ya se mueren O sea ¿No salvarías una O matarías las dos? No Mato una La que está muerta ¿Sí? Bueno Esta sobra ¿Sí? Esa la puedes poner En cualquiera De esos dos Si la vas a quitar Ah Bueno ¿Se puede dejar aquí? ¿No? Sí ¿Sí? Entonces Están exhibidas Las ovejas Porque dan mucha lana Porque las están aquí Sacando De la La lana A las ovejas Y aquí ya está Sacrificada ¿Y tú sabes? Tiene tres secciones Sí Donde le quieren quitar La lana Entonces ya me dijo Toda esta lana Que tiene aquí Pues nos alimenta mucho Porque el frío Bueno Tanto Y ellas dan bastante lana Es muy buena Para la ropa Para los sacos Para las cobijas Para tanta parte Donde dan La lana ¿Y sabías Más o menos Cómo son las actividades En los criaderos? ¿Qué hacen los criaderos De ovejas? Tienen que Que estar pendiente De las ovejas También ¿No? Tienen que tener Mucho cuidado La pelada Tienen que tener La forma Donde la tienen Que quitarle El cubierto De la oveja ¿Y sabías que Hay ciertos criaderos Que pasa esto? ¿Que las matan? Sí ¿Para quitarle la lana? Eh no Aquí ya le han quitado La lana ¿No? ¿O no se la han quitado? Sí Sí Pero o sea Las matan Para quitarle la lana Sí Las matan Para quitarle la lana Y aquí ya la matan Y ya Venden el El cuerpo de la oveja Sí Sí ¿Y qué pasa Cuando la oveja Está muy vieja? Ya tienen que Matarla ¿La matan? Sí Porque ya Ya cuando está muy vieja Tienen que matarla Porque la carne Es muy dura ¿Y la Y la lana ¿Qué pasa con la lana? La lana La venden Para sacos Para Todo lo que está La hila ¿No? ¿Pero aún estando muy vieja? ¿La oveja? No No está muy vieja Porque de todas maneras La lana Sirve todo el tiempo Que lo tiene la oveja Entonces la están hilando La están pasando A máquinas A confeccionar Ruanas Abrigos Sacos Todo eso Sí ¿Y qué pasa Si hay mucha Mucha población de ovejas? Si hay sobrepoblación En el criadero De todas maneras Si hay muchos Tienen que tener Mucho cuidado Con todas Por eso Requieren mucho cuidado Las ovejas Sí Vas a hacer diferentes materiales Bueno Y necesito que Me digas más o menos Qué sientes Qué te hacen sentir A qué te recuerdan ¿Listo? Bueno, está bien Acaba el primer material Esta es muy delgadita Muy delgadita Esta si no comija Nada Algo que tenga Algo que tenga La más gruesita Esta es muy delgadita Es una tela Muy suave Pero tal vez para Clima caliente Clima frío No, está muy suavecita Está muy suavecita ¿A qué te recuerda? A la clima de A la ropa de clima caliente Porque allá uno usa Las ropas así frescas Como esta tela Sí Pero aquí en Bogotá Yo me congelo Sí No, esto es muy suave Pero no Por ese lado no ¿Te gustó o no te gustó? No, no me gustó por eso Porque para mí es muy suave A mí me gustan así cosas De paño Cosas que Abreguen un poquito más Listo Ahora te va a pasar El segundo material Este está rico Para las luces Está muy rico Este es más suavecito Está rico para hacer blusas Para hacer bufandas Para hacer vestidos ¿A qué te recuerda? ¿Qué te hace sentir? Las blusas Las blusas en este sentido Me quedan mucho menos Y se lavan y quedan Muy bien ¿Sabes más o menos Qué material es? No Es como morrazo Parecido Morrazo Como De así Así fino Como Si fuera terciopelo No Terciopelo Su pelo más o menos Así suave Listo Entonces te va a pasar El tercero El tercero Ahí va el tercero Más tuya Este sí es delicioso Para el frío Este sí es especial Para Bogotá Porque aquí le hacen Cobijas Le hacen Ruanas Le hacen Sacos Le hacen Chalecos Esto porque es bien Calientico Y esto lo horma Bien a uno En el cuerpo ¿No? Porque vean Quieren hacer una Una Solapa Vean Está hecha la solapa Está muy bien Para la ropa Está mucho mejor Esto ¿A qué? ¿Te gusta? Y para lavarlos Y para todo Está mejor Este me gustó más Está más caliente Sí Eso sí Yo voto por esto Este es El cuarto Y ahí va el cuarto El último material ¿Cuál será? Esto es como para canastos Como para Como cosas de mercado Como cosas grandes Como de pronto Hacen Hacen pulseras Con esto también Esto es como paño Así como este No propiamente ¿No? ¿A qué te recuerda? ¿Qué te hace sentir? La textura La textura ¿Murronas? Sí ¿Murronas? Porque esto es más grueso Si se pone en el cuerpo Esto le calora bastante ¿Te recuerda algo A alguien? La ruona del papá Sí Cuando se usaban las ruonas Los sombreros también Los sombreros Lo hacen en este material El grueso ¿Sabes qué tipo de material es? No ¿No? No Esto sí No sé Listo Entonces Ahora Ya sabiendo eso Quítate la ¿La vina? Sí ¿Dónde ya? ¿Y ese material que tenías? Ah ¿Esto es como esto? Esto es lana ¿Esto es lana? Ya trabajada Y lana Sin Sintéticos Es lana casi natural ¿Ve? Lo único es el tiño Sí 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 Eso está muy bueno Para una ruana Aquí Tía deliciosa Ya sabías ¿Cuál fue el material Que te gustó? Este Para el escador Este Este está muy bueno Para la blusa Que es como Como raso Sí Es como raso Ya muy bueno ¿Ese fue el que más te gustó? Más suavecito Porque cuando hace mucho calor O aquí o en otra parte Si hace mucho calor Es mejor Este para Unas blusas Para un vestido Para lo que sea Más delicioso Y no te impactó Que este fuera lana Y no supieras Que material era No Este no era Dije Pero sí Ahora ya reconozco Que sí es lana Ya viendo Está muy buena Claro Y tiene lana Tiene Sí Esa propia lana Ya trabajada Sí Está bailada Sí Está muy buena Entonces ya Pasemos al último Bueno Muchas gracias Entonces este ejercicio Consiste en que Están esos dos sacos Sí Los dos están hechos De lana Y tienes que Explicarnos La historia De cada uno De cómo fue producida Te la puedes inventar Obviamente Sintiendo el material Sintiendo el material Viendo Puedes ver la etiqueta Lo que quieras Y Adivinar Pues cómo lo tratarán A la oveja ¿Es como hecho a mano? No ¿Máquina? Pues puedes inventarte La historia Sí Puedes inventarte la historia No Es hecha A máquina A máquina Es gruesa Es buena Es calientica Es gruesa ¿Cuál crees Que fue su historia? Como donde vienen Las ovejas Porque se da ¿Cómo fue hecho el saco? Bueno La lana viene blanca ¿No? Y después la pintan En estos colores Y ya después Las confecciona En fábricas En lo que sea Pero ya Nos venden Así hechos ¿Y qué pasa Con las ovejas? En el proceso Con las ovejas Yo creo que ya Las han matado ¿Y por qué? Porque cuando ya Están viejas Así como yo Entonces tienen que matarlas O sea Las matan Ya Sí Y usan Las viejas Exacto O no De pronto No sé Si llegan A mille viejas Y se están dando Harta lana Pues le siguen También sacando Producido Este es Este cabrón Bastante Es gruesito ¿Y de dónde crees Que es la oveja? ¿Del campo? ¿Pero de qué país? ¿De qué parte? De Colombia De De Tenjo De Tenjo Ok Y ahora con esta Ahora con esta A ver Uy Este es más gruesa Creo No Uff Sí Este sí Bastante gruesa A mí Como de Oaxaca Oaxaca También se dan Mucho Las ovejas Y de otro país ¿No se te ocurre? Eh De Chile ¿De Chile? De Chile De Chile también Hace mucho frío Ok Sí O sea crees que las ovejas Fueron de Chile Son de Chile ¿Cómo es la historia del saco? Sí Esta de pronto Es de ovejas de Chile Que también son Dan bastante lana Y allá también Hace mucho frío Entonces de pronto Esto lo producen Más o menos allá ¿Y qué hacen Con las ovejas en Chile? Pues Es el mismo proceso De pronto Las ovejas Son más chiquitas Las ovejas O no ovejas Bueno Del El sistema ya De las ovejas No sé El de aquí Sí Yo sé que Ya cuando Tienen cierta edad Tienen que matarlas Y venden En un producto ¿Sí? Sí Exacto Listo Muchas gracias Quiero que las organizes Como quieras En los escenarios Ok La única condición Es que debe haber Por lo menos Una oveja En cada escenario Ah ok Puedo ponerlas todas Pero o sea Mínimo una Mínimo una Cada una Ok ¿Todas son Al mismo motivo? Sí Todas son iguales ¿Y el hecho De que ponga Una, dos o cinco No importa? No Es como ¿Dónde quieres Que se inviertan Las ovejas? ¿En qué? Sí La idea es que La única condición Es esa Que por lo menos Una en cada En cada escenario Ay aquí Donde están Librecitas Porque tenemos Que preferirle Ponerse una tela Plástica Aquí no es Que me mate Que las Bueno Podemos estar En dos Ahí como Porque Poderse Poner Una chaquitica Uy pero aquí Porque es mínimo Uno Si no Yo no pondré Ninguno Listo Entonces ¿Por qué Escogiste Los escenarios Así? Porque me gusta La libertad De los animalitos No me gustaría Que los utilicéramos Nunca Sino que ellos Tuvieran libertad Que murieran De viejitos Como uno Esta Porque pues A ellos Les vuelve a salir Como así A uno le sale El pelo Si uno puede donar Su pelo Vuelve Y lo dona Entonces pues Vuelve y sale Y no es más Que una vanidad Y esta Porque ustedes Me obligaron ¿Sabes más o menos Qué ocurre En los criaderos Actualmente Ovejas? No Pero No No tengo Conocimiento Hace mucho tiempo Por ahí Vi algo De eso Y me parece Que la forma Como las Es muy Rudimentario Creo que es muy Brusco Con los animalitos Con las ovejitas ¿Qué pasa si te contáramos Que en ese proceso Hay ciertas Sabes que las termina Matando? Uy Para poder producir Las Te quito una Me la llevo Para acá Ya no quiero Ni siquiera Para poder No Ahorita Ese paso es lo siguiente Puedes distribuirla Ahora como quieras Y tengo que hacer Mínimo una También con la misma Pondición Y por qué ¿Por qué la cambiaste ahí? Porque aquí están libres Están en su hábitat Es así Quemaran de viejitos Ok Pero no sacrificadas Listo Entonces ¿Sabes qué pasa Cuando las esquilan? Más o menos Les da frío Me imagino Sí Más o menos Las pueden cortar un poco La base de la piel Se las pueden cortar un poco Ya cuando Están en la última capa Donde las rasuran Me imagino Sí Las dejan Para que se protejan Pero ¿Sabes más o menos Cómo es la relación Con el esquilador? No Listo Perfecto ¿Crees que hay algún tipo De maltrato hoy en día? Yo me imagino Que sí Porque como Económicamente Hay que quitarles Para producir textiles Para producir cosas Y que la economía suba Y que los animalitos Es lo último Que le piensan ellos Y ya sabiendo Toda esta información Aunque pueda Que sea un poquito Obvio ¿Cuál escenario Te gustaría quitar? ¿Puedes cambiar? Normalmente este Si me pides Este quitar Este Tomar condiciones Y reglamentaciones Que no No Decreen dolor A los animalitos Perfecto Listo Entonces Es estado Chévere Creo que cada uno Más o menos Me describías Qué sientes A qué te recuerda Qué harías Con el material Es el primer material Esto es como Una sedita No Como un lienzo Ajá Una sedita Al lienzo Impermeable O algo así Textil Pienso yo ¿Qué te recuerda A qué los harías? Como para Como para Como algo impermeable Sí Una prenda Impermeable Pareciera ¿Es un material Amigable o no? No, no mucho No Listo Entonces vamos Con el segundo Material ¿Qué es un material? Es tierno Si me preguntas Hasta a mí No le diré Que sí Es cariñosito ¿Para qué los harías? ¿A qué te recuerda? Una blusa Sí Una blusa Al fin Te recuerda algo En la vida No 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 me parece Un material En el cual Yo compraría Una blusa No me gusta Para pantalón Para nada diferente Listo Vamos con El tercer Material Es como para Un saconcito Como una cobijita Para ver televisión De esas ricas Delgaditas Calientes Delgaditas ¿También es amigable O no es amigable? Sí ¿Y a qué te recuerda? ¿Alguna situación En la vida? No ¿Nada? No 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 nada Material calientico Y ligero ¿No? Que no pesa Listo Y entonces Vamos con El último material Este está feo Este está feo No me gusta ¿Te gusta? No Es una manilla Pareciera ¿A qué te recuerda El material Que sí Con un paño De esos viejos Que picaban Que le ponían A los abuelos Y yo sí Se los ponían Y uno jamás Algo así Me parece Como un paño De vieja época Una de dos generaciones Atrás de la mía ¿Qué tan amigable es? Amigable Pero no confortable Ok Como muy formal El material Listo Listo Ahora quiero que Te destapen los ojos Ese es el material ¿Sí? ¿Qué material es? ¿Ese es de lanita? Sí Es lana Es lanita Lo siento O le falta El proceso Que le dan A los textiles Ahora Uno ya está Acostumbrado A sentir Estos materiales Y este no Las cobijas Que son En este material Pesan En la casa De mi suegra Hace mucho tiempo Había Y eso pesaban Esas cobijas Y uno no Increíble ¿No? Y lo siento Una vieja Es porque Estos son Más Sintéticos Claro Y uno ya está Acostumbrado Eso Entonces Se pierde El orgánico Del material Porque esto Es lana pura Listo Entonces Vamos con El último De lana Y quiero que Como cada uno Me vayas Describiendo Como Cuál es la historia Detrás Del producto Ok Como Que historia Le inventarías Analizando El material Todo Esto me recuerda Los primeros Sacos de niña Cuando yo Miraba los sacos De mi papá Si Que decía yo Como se aguanta Esto así Como tan grueso Si Cuando en la época Empezó a usar Mi papá Blue jeans Entonces toda una Generación atrás Cuando empezaban A vestir de sport Que decían Sport No casual Si Eso me recuerda Estos sacos ¿Y qué tipo De historia Hay detrás Como la parte De producción Con la abeja Donde está Hecho Me recuerda Los primeros sacos Que compró Uno en Chetland Que decían Que eran Originales Que eran Que no le salían Motas Que eran De pura lana Que no se siente Confortable Pero que Sabe uno Que sí Que en realidad No va a salir Mota Porque son De aquella época Es como lo que siento Con esto Y este Quítale el otro Este Este me parece Ya más liviano Definitivamente Con siendo El mismo Modelo Eso Siente uno Que ya tiene Como una mezcla De pronto Sí Y como que lo siento Uno ya más De esta generación Menos puro Pero Como que Le quedo Nomás con esto En estos dos No hay igualdad Y la historia Detrás Por lo menos Una generación Adelante Y que ya Debe haber Como una mezcla Pareciera O sea Esta la La veo La veo Más original El material Sí Más atrás Esta la veo Ya pues Producto de una Industrialización Como más Más moderna Y que hay Como la historia Detrás Como la parte De la vea ¿Cómo crees Que fue tratada La base de vea? Puedes ver La etiqueta Todo Bien Chetland Ya sé No te etiqueta No ¿Y eso que diste Que Chetland Era este? Ajá Sí Pues me parecía Como recordar Los primeros Que llegaron De Chetland Sí Mi papá Con Brian Que son muchas veces Que me acordaron Pero esto es Mucho más Confortables Lo de uno Como más Lo más Más insu El tejido O sea Este está Más procesado Este menos ¿Cómo crees Que fue el trato De las ovejas acá? Yo diría que aquí Lo de Si sacan Veinte sacos No sé cuántos Será la producción Con un saco De estos Con estos Serán diez Se ve más pesado Más tupido Entonces el trato Pues depende En donde En donde Le hagan El proceso A la oveja Pero definitivamente O sacan Veinte De estos O diez De estos Pero el trato Pues sí Depende Del sitio Donde los están Procesando Sin importar Si producen Más o menos Industrialmente Hablando Y te vamos A dar Trece cerrados Entonces uno Las ovejas Como libertad O un hábitat Amigable Para ellas El criadero Donde las esquilan Y las tratan Y el matadero Entonces Con estas seis ovejas Quiero que Vayas distribuyéndolas Dependiendo De la escena De la escena La única condición Es que Debe que haber Por lo menos Una En cada escena Y como se O sea A partir de que Determino Donde poner más Donde quieras Que haya más ovejas Ah Donde yo quiera Que haya más ovejas Sí Las puedes distribuir Como quieras Ese es el Pongan Las que tienen Que ir Obligatorias Entonces ahora Cuéntanos Por qué Las distribuiste Así ¿Por qué? Porque Bueno pues Primero me dijeron Que tenía que ir Una En cada una Al menos Y pues Igual Digamos que No es La imagen más linda Del mundo Como que una oveja Está en un matadero Pero Desafortunadamente Es medianamente Necesario Porque la gente Igual pues Come oveja Y pues Si me explico O sea De pronto No es lo más Armonioso Pero si es un poco Necesario En la del criadero Lo mismo Ya Aquí las están tratando Un poco mejor Pues ya Al menos Van a seguir Con vida Las pobres ovejas Entonces pues Dos ovejitas Para que le quiten Su pelucita Para que nosotros Podamos Vestirlos Y usar No sé Cosas de Obvio Y pues obviamente Tres acá Porque pues Es como Lo más lindo Donde están más libres Donde están más felices Y pues Sería ideal Que pudiesen pasar Por otros procesos Pues evidentemente Es muy difícil Que sean felices Y pretender Que vayan a ser felices En la muerte Pero pues Como que sería El ideal Sería que fueran Como muy felices Acá Y que pudieran pasar Acá Pero volver acá Y ser felices Y sabes más o menos Qué hacen los criaderos Actualmente Hasta donde tengo entendido Pues Tienen bastantes ovejas Y pues dependiendo De lo que están Enfocados Las Las trasquilan Pues para Facturar Manufacturar Bueno Para producir Objetos Con Con la pelusa Y sabes más o menos Cómo es el proceso Esquilado Cómo es la relación Entre la esquilada Y la oveja Alguna vez Vi un documental De un tipo De Nueva Zelanda Y nada Eso lo iban Haciendo a toda Pero Y creo que las dormían Un poquito Para que no se fueran A mover Y no se fueran A Neri Pero pues El tipo decía Que al menos Como que no No serían tanto Y pues Me imagino Que en algunos casos Para ellos De pronto Son choques Como Como de temperatura Muy fuerte Pero pues Más allá de eso Tengo entendido Que no es No es tan Tan grave En cuanto a los criaderos ¿Y sabes qué pasa Cuando son muy viejas Las ovejas? ¿Qué pasa? Cuando son muy viejas De edad Pero me imagino Que la pelusa Ya no es tan buena Y las matan Supongo Ok Ya sabiendo esto ¿Qué pasaría Si te digo Que en los criaderos A la hora de esquilarlas Las terminan matando? Pues no entendería Porque si podrían Usar una misma oveja Varias veces Me parecería como Muy poco efectivo En términos monetarios Para el criador Porque pues Me imagino Que una abeja Chiquita Pues tiene menos Circunferencia Entonces sale menos piel Y una abeja grande Sale más Entonces no entiendo La necesidad De matarlas Tan de una Que pues evidentemente Las van a matar Pues probablemente Pero Y una vez sabiendo esto De que Es posible que las maten ¿Cambiarías La distribución? ¿O las dejarías así? No Yo creo que las dejaría así Porque pues igual Soy consciente Que vivimos en un mundo Consumista Y que Pues Van a Tengo el ideal De que Durante una trasquilada Y la otra Tienen una vida feliz Y pues Todos tenemos que morir Algún día Ok Esta respuesta Esa respuesta es diferente Sí No, es la vida Perfecto Listo Entonces Se queda así Ya Perfecto ¿Estás viendo? No Entonces tengo No tengo la menoridad Listo Te voy a pasar Una cantidad Diferente de materiales Ok Entonces necesito Que me escribas Que sientes A que te recuerda Y a que En donde lo usarías Ok Entonces este es el primer material ¿Lo puedo leer? Sí Sí Se siente como 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 Eso se llama Como poliestileno Poliestileno Como lo que usaban Como para las faldas Del colegio Y eso Como telas De mantel Como barato Como adelantales No sé En verdad me recuerda A la falda del colegio Además tiene como un pliegue ¿Qué sentimientos te Te genera? Pues precisamente No sentimientos calios Porque es un material duro No es No le genera A uno como Felicidad No sé Listo Perfecto Vamos con El segundo material Este también es duro Pero Es un poquito Más suave Como que Le mezclaron Un poquito Más de No sé De Algún material rico Como Silk No sé Como se dice En español ¿Cel? Ajá Como sea Me 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 hace Tengo las texturas Como de las camisas Que usaban las abuelas De uno Como hace muchos años O inclusive Mi abuela tenía una Probablemente todavía tiene Una Almohada Con esta cosa Para que no se despeinen Por las noches Me recuerda Como eso Es suavecito Pero es Es duro ¿Te gusta o no te gusta? Sí Como Para la almohada Me parece rico Para No sé Usar De pronto No sé Ahora vamos con El tercer material Esto me recuerda Como una bufanda Como de clima frío No Este tiene Este tiene una textura Pues mucho más suave Mucho más como de lana Como de esas bufandas Que uno usa en clima frío Es mucho más como Cozy Pero ahora es como que Picaría un poco Si pica No sé Estoy súper fácil Con eso Pero sí Ah bueno Listo ya Y vamos Con el último Esto es como Una manilla Está hecha como De No sé Si como de algodón O como de fiquen No probablemente algodón De hilo Me imagino que es algo Como Como artesanal Ok ¿Por qué algodón? Porque está Muy suave Para ser fiquen ¿Está suave? Pues muy suave Está demasiado suave Para ser fiquen Pero no sé Como Me 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 Es como parecido A una mochila ¿A qué te recuerda En tu vida? ¿En mi vida? O sea Como una experiencia En tu vida Algo En verdad Como una mochila Como Mi familia paterna Es de Boyacá Entonces Tienen de esas Coijas súper pesadas Y se sienten así Entonces Algo ¿Sí? Sí Como una mezcla Algo Como más densa No sé Ahora Abre los ojos ¿Qué es? Es Pues sí Es una amarilla Es Lana Es Lana ¿Por qué pensaste Que era algodón? Pues no No algodón No sabía Cómo decirlo Pero sí O sea sin verla Pensaste que era algodón Y ya viéndola ¿Por qué Lana? Porque La Porque la La cuerdita La El hilo es más grueso El algodón Siento que el hilo Sería más delgado Ok Y como las puntas rústicas Como al verlas Más en detalle No sé Acá están los materiales Ajá Sí Sí Este me lo imaginé Parecido Este Ok Este sí Me lo imaginé Un poco ¿Cuál pesaste que era más lana? Ese Sí Claro Sí Este sí Me recuerda Lo del colegio Pero no Este estaba Aún más ¿Cuál es más sintético Entre estos dos? ¿Entre estos dos? Entre estos dos Yo diría que este Listo Por el simple hecho De que no se Está como más Parejo Entonces debe estar Como más Estandarizado Su producción Perfecto Listo Entonces vamos Con el último Listo Listo Listo